Muy bien, en estas fiestas, en estos momentos, este es un momento especial para nuestro corazón, en estas festividades y bueno, siempre recibimos en nuestro hogar a nuestra familia, a nuestros amigos y queremos agasajarlos de la mejor manera y para lograr eso recibimos a Verónica Efa, directora de BAI, que nos trajo esta mesa, estas chicas, esta decoración maravillosa y bueno, que nos cuente a ver cuáles son las tendencias, cómo podemos decorar de la mejor manera nuestra casa, para recibir a nuestra familia y amigos. Bienvenida Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por recibirnos, estamos contentos de estar nuevamente juntos y bueno, se acerca, se acerca del momento del armado de la mesa, el momento de recibir amigos, recibir familia y en BAI tenemos un montón de opciones, desde muebles, mesas, sillas y un montón de accesorios para poder decorar la mesa y hoy trajimos un montón de productos que están en tendencia y queremos contar. A ver, cuéntanos las tendencias, a ver, en cuanto al decorado en la mesa. Bueno, en cuanto al decorado en la mesa, trajimos unos individuales de jute, que son individuales que acá en Uruguay y en esta cultura gustan mucho y tienen un toque de brillo que le da el toque para la Navidad. Para la festividad, claro, y está, para la Navidad, muy bien. Exactamente. Y después tenemos diferentes platos que también acompañan con el color de la decoración de la mesa, de las sillas, de todo, ¿no? Exacto, los platos que trajimos son platos orgánicos, no son platos orgánicos, orgánicos tienen como una forma distinta, no son como bien redonditos. Quedan más artesanales, ¿no? Sí, sí, y eso también está en tendencia, el orgánico también está en tendencia, así que también elegimos para poder estar en tendencia este producto. Bueno, también elegimos las servilletas con el pic típico navideño, color rojo también típico navideño, para que le dé ese toque. Me encanta, además me dan ganas de tocar lo que es fina que son esas típicas, además le dan ese color fuerte rojo-morado que también es ideal para esta fecha, ¿no? Exacto, es bien navideño, como que es una mesa que le pones algunos toquecitos y ya la mesa dice, estamos en Navidad, estamos en fin de año. Bueno, ¿cubiertos? Bueno, los cubiertos que elegimos, unos cubiertos que tienen mango bastante fino, también están en tendencia los cubiertos con mango fino. También elegimos unos vasos que tienen líneas con una forma distinta, también un vaso diferente para poder salir de lo común, por supuesto acompañado de una copa, que no puede faltar un fin de año. Y decime una cosa, el tema, en este caso elegimos cubiertos en plata, ¿no? Plateados, que tienen que ver además con la decoración de los individuales, ¿no? El toque de plata. Exactamente. Podemos encontrar de otras variedades, de repente, si quieren, ¿no? Exactamente. De cada gusto, ¿no? Sí, hay otros colores, hay otros tamaños. En este caso también, como la mesa no es una mesa grande, buscamos una mesa redonda donde entren cuatro comensales y que sea versátil, ¿no? Viste que a veces no tenemos tanto espacio, entonces, ¿cómo hacemos para que la mesa me quede bien? Una mesa redonda es una mesa versátil, también por eso elegimos esta mesa donde puedan entrar perfectamente cuatro comensales y los productos que elegimos puedan estar bien y puedan estar cómodos también. De poder ver cara a cara cada uno, ¿no? Exactamente. Unos más alejados, otros más enfrentados, de poder charlar entre todos, ¿no? Estar cerquita. Divino dónde está también el pan ahí para conservar, ¿no? Que quede fresquito, ¿no? Sí, quede bien, fresquito. Bueno, esa cúpula acaba de llegar, es de mármol con vidrio, o sea que es, vos la agarrás y espesada realmente. Y se puede usar para un montón de cosas. En este caso le pusimos pan, le podemos poner queso, una picada, algo dulce. Es ideal y queda linda, es súper mona, pequeña, queda muy linda. La jarrita de agua que tenés en este caso tiene que ver también con los vasos, ¿no? Con los vasos, está en combinación con los vasos. Y bueno, después de centro de mesa elegimos una corona, también típica navideña, con los colores navideños. Y estos candelabros tipo hierro, en color negro, que también están en tendencia, con velas en diferentes tamaños, para darle como un toque distinto. Además, las servilletas divinas también con la tonalidad que hacen juego con el servilletero. Y después, abajo está esta mesa que es maravillosa, junto con estas sillas que recién estábamos hablando con Dieguito, lo cómodas que se ven. Son espectaculares. Son divinas. Debo decir que son de mis preferidas. La verdad que amo esta silla. Y estas sillas son también de un material que se llama bucle, que es un material que también está en tendencia. Yo sé que a veces puede dar miedo verlas tan blanquitas y tan perfectas, pero tienen sus métodos de cuidado para que se puedan utilizar. Y son súper cómodas y divinas. ¿Me puedo sentar? Sí, sí, claro. ¿Tienen una pinta? Claro, porque así estás. Puedes estar horas charlando de sobremesa y estás sumamente cómodo. Te falta la copa de vino. No, no, pero es cremido. Estamos bárbaros. ¡Qué cómoda! Divino. Y algo importante, Verónica, porque ahora estamos hablando, obviamente estamos en una fecha especial de las navidades, ¿no? Pero también EFAS acompaña durante todo el año cualquier festividad, ¿no? Puede ser un cumpleaños, un casamiento, el festejo de nacimiento. Eso es importantísimo porque están presentes todo el año. Así es, así es. Y ahora estamos buscando estar presentes desde este lado, con baile, con la decoración, poder estar dentro del interior del hogar y poder aportar esa calidez, ¿no? O sea, nuestro hogar es en nuestro lugar, en nuestro espacio de refugio y poder aportar y poder estar ahí con estos elementos que le dan tanta calidez y tanta armonía, está bueno. Y la verdad que eso nos apasiona y es algo que nos mueve bastante. No solo de lo que vemos arriba de la mesa, tenemos un montón de mesas, como te contaba, un montón de sillas. Es más, ahora tenemos una promo que comprando una mesa, las sillas te las llevas con descuento y te regalamos un juego de vajilla. Completo. Así que está bueno para que venga todo completo. Pero sí, un montón de opciones que también buscamos que sean versátiles, ¿no? Que en el hogar podamos tener cosas que sean versátiles, que las podamos usar en diferentes momentos y de diferentes maneras. Te encanta, estás como apasionada, ¿no? Sí, sí. Es un mundo diferente, ¿no? Hermoso. Además, me imagino, hay tendencias como así hay de la ropa, en el tema mobiliario también es constante movimiento, ¿no? Totalmente. Las tendencias están siempre presentes y en la deco también. Y, bueno, como yo digo, estas sillas para mí son divinas y están en tendencia. Este material, cada vez que lo vean, se llama Buclé y está en tendencia. Y es una tendencia que no vino para gastar un ratito, vino para quedarse un buen tiempo. Verónica, ¿dónde podemos encontrar a BAI? Bueno, BAI lo podemos encontrar en Portones Shopping, también en Gestido, y si no, en la web, bae.com.oy. También a través de nuestro WhatsApp, que estamos preparados también para poder asesorarte. Y en nuestro Instagram, by-bajodeco. Eso es importante también, el asesoramiento, porque a veces de repente uno ve determinada cosa, le gusta, pero de repente no acompaña con lo que tenemos. Y ustedes pueden ahí guiarnos para que sea un rinconcito mejor, ¿no? Exacto. Y además hay un montón de opciones. Todo depende de cómo las combines y cómo vos quieras llenar tu hogar con ese toque navideño o con este toque más hogareño. Estamos ahí también para asesorarlos. Verónica, un placer, como siempre. A ustedes. Nos vemos, muchas gracias. A ti. Nos vamos ahora al móvil con nadie.